La arena escribe lo que te llego a amar Y aún no lo borra ni la sal del mar Permíteme soñar que todavía estás aquí Aún quiero seguir loca por ti Si vos ahora quieres te vas Me faltas todo si faltas tú Imagino tu cuerpo aquí Con la luna contra luz me quedaré Bebiendo esta copa a tu salud Sé que al amanecer mis lágrimas caerán Y entre la lluvia se confundirán Déjame continuar Ebria y soñando aquí Sabiendo que estoy loca por ti Si vos ahora quieres te vas Me faltas todo si faltas tú Imagino tu cuerpo aquí Con la luna contra luz Me quedaré Bebiendo esta copa a tu salud Si vos ahora quieres te vas Me faltas todo si faltas Si vos ahora quieres te vas Imagino tu cuerpo aquí Imagino tu cuerpo aquí Con la luna contra luz Y no me iré Sin antes brindar a tu salud Me bebo esta copa a tu salud Me bebo esta copa a tu salud